Coloque el asiento en la parte superior de la pantalla de la pantalla de la pantalla. Coloque el asiento correctamente a su medida. Ponga el freno de estacionamiento. Compruebe que la palanca de cambios está en punto muerto, el volante centrado y todos los mandos del vehículo apagados. A continuación, abróchese el cinturón de seguridad. Accione el arranque del motor. Quite el freno de estacionamiento. Rampa. Deberá circular hasta parar en las marcas indicadas en mitad de la rampa, sin dejar que se le pare el motor. Ponga punto muerto y el freno de estacionamiento. Deberá iniciar la marcha de nuevo en esta pendiente usando simultáneamente y con precisión el freno, el acelerador y el embrague sin que se le cale el motor. Comience a circular. Deténgase en la línea de salida del zigzag. Vamos a realizar un ejercicio para comprobar su pericia al volante. Para ello, deberá realizar un slalom a velocidad libre, sin salirse de los límites laterales marcados. Comience a circular. 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 Gracias. Gracias. En la próxima intersección, gire a la izquierda y enseguida a la derecha. Estacionamiento. A continuación podrá practicar el estacionamiento de su vehículo de varias formas posibles, en línea, batería o en oblicuo, conduciendo hacia adelante o hacia atrás. Comience a circular. La chica y la izquierda y enseguida a la izquierda y encima de la derecha. En la izquierda y arraigou el aire, de la izquierda y a la izquierda. Teja, al menos, la izquierda y en la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.